Por esto Messi ya no brinca para pelear los balones. Esta terrible caída casi termina con la carrera de Messi. Literalmente, los médicos que lo evaluaron dijeron que se quedó a solo medio centímetro de que tuviera consecuencias fatales. Era el 2017 y el Barcelona y la Juve se jugaban todo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La vecchia señora había obtenido la ventaja en casa, así que el partido era muy clave para el Barcelona si quería seguir en la competencia. Antes de que terminara la primera parte del encuentro, Messi saltó para tratar de apoderarse de un balón en el medio campo y entonces ocurrió lo peor. Todo su rostro impactó directamente con el césped, dejándolo tendido y semi-inconsciente durante varios segundos. Inmediatamente, el árbitro detuvo el encuentro e ingresaron las asistencias médicas. Por fortuna, todo se quedó en un susto. La pulga no tuvo más que un pequeño rasguño en una de las mejillas. Pero te lo repito, según los médicos, la historia estuvo muy cerca de ser diferente.